Martes de retos en Pop 12, a pasarla bien, se ha dicho, sorpresas, premios y mucho más para todos los que están en casita disfrutando de Pop 12, ya por supuesto de la buena música y de los mejores premios, ya me encuentro con un amigo al que voy a retar esta tarde, ¿cuál es tu nombre? Alexander, Miguel Alexander. Alex, ¿te puedo decir Alex? Sí. ¿En confianza? Sí, claro. Buenísimo, ¿desde dónde nos visitas amigo? ¿desde dónde andas aquí disfrutando y todo? Digamos, vengo de Soyapango y ando aquí en Multiplaza. ¡Qué chivísimo! ¿Y con quién andas? Pues con dos amigos, que vinimos a ver un rato, que jugar. Ah, bueno, entonces yo te he retado esta tarde a básquetbol, ¿te parece mi reto? Me parece el reto. ¿Ya has jugado antes básquet? Como unas tres veces, digo, tres. ¿Aquí? Sí. O sea, que sí me vas a ganar. No, no, no sé. Buenísimo, pues ya no digamos MAP. ¡Vamos! 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 Tiempo, tiempo 48 a 31, te he ganado Alex, ¿qué te pasó? ¿Qué te pasó? 48 a 31 es el score de este reto, ¿por poquito te gané? Me desconcentré. ¿Cómo, cómo? Es que me desconcentré. ¿Y por qué te desconcentraste? Pues, no sé, estaba algo con Adriana Lina, digo yo. Buenísimo, ¿algún saludo que querés mandar a la cámara de Pop Top? A todos que me gustó su programa y es chévere. Es chévere, bueno, ¿y a tus amigos el saludo? Mis amigos, que no sé si me están viendo o algo, saludos a todos, los quiero. Buenísimo, Alex, gracias por haber ayudado en este reto, te gané, te gané. Continuamos con más de nuestro martes de retos, pendientes ahí en Casita que venimos con premios. Continuamos en nuestro martes de retos a disfrutarse, ha dicho también en Casita, muy pendientes que después de esto sí venimos con los premios en Pop 12. Sí, ya me encuentro con otra amiga que he retado también esta tarde. ¿Cuál es tu nombre? Paula Guadrón. Paula, ¿desde dónde andás? Contanos, ¿desde dónde has venido? Pues, desde Ciapango. ¿Con quiénes andás? Con mis amigos. Disfrutando. Sí, exacto. ¿Qué te ha parecido? Pues, excelente, me gusta bastante. ¿Y la invitación que le harías a todos nuestros televidentes para que vengan a disfrutar? Pues, les digo a todos que se vengan a World Game a disfrutar con todos sus amigos y familia que se la van a pasar súper chévere. Buenísimo, Paula, ¿aceptas mi reto esta tarde? Lo acepto. Yo no tengo puntería, pero vamos a ver cómo nos va. Vamos a ver cómo nos va, porque yo tampoco. Bueno, vamos a ver, Paula y yo ya estamos listas para el reto de aquí, puntería. Le vamos a pedir a nuestra amiga que pase de activarnos para comenzar el reto de martes, el segundo reto de la tarde en POP12. ¿Lista? Bye. Agarramos, pues, tomemos posición a la cuenta de 3, 2, 1. Iniciamos. Terminamos. Definitivamente, como dije, yo no tengo puntería. Me ganaste, Paula, por un punto. Miren, este es mi score, este es mi score. Cero, cero puntos y Paula sí hizo un puntito. Bueno, ahí está, felicidades, Paula, me ganaste en este reto, yo lo di, no tengo puntería. ¿Qué tal, te gustó? Pues, me encantó bastante, me divertí. ¿Y algún saludo que quisieras mandar a tus amigos, a tu familia? Pues, si mi familia me está viendo, le mando un saludo, que los amo, somos la familia de Guadrón. A ver, fíjate que a nosotros nos encanta complacer con todo el tipo de música que les gusta. ¿Qué tipo de música te gusta a ti? Pues, a mí es la electrónica. ¿Electrónica? ¿Cuál quieres ver en POP12? Pues, quiero ver Berti, tú no, de Cero. Buenísimo, te la buscamos entonces y te la ponemos en POP12. Esta tarde de martes, pendientes en casita, que ahora sí, vienen los premios. Continuamos. Continuamos con la diversión en POP12. Ahí estaba el reto, ahí estaba Katy disfrutando, divirtiéndose con la gente linda que siempre nos acompaña. Y hoy nosotras estamos disfrutando de un delicioso café, porque estábamos también subiendo fotos a las redes sociales, estábamos viendo sus comentarios. Claro que sí, mira, no puede faltar un cafecito en la tarde y más que todo disfrutando POP12. Así es que ahí estamos disfrutando de un delicioso café. Y, por supuesto, nuestras tazas de amor y la amistad, que ya nos vamos preparando para febrero. Así es que también aceptamos regalitos. No, vean. Ya hay muchos que están cortando para no dar regalitos. No sean tacaños, aunque sea una taza así bonita, con corazones, miren, bonita, llena de chocolates. Donde venden todo a precios bastante accesibles. Así es, mira. Hoy sí, vámonos con premios. Con premios porque fue día de retos, fue martes de retos en POP12. Y vamos a regalar una tarjeta para que ustedes vayan a disfrutar, para que vayan a jugar. Ah, van a ser todos, dicen. Dos regalones. Dos tarjetas para una sola persona. Sí está. Uy, qué regalón ha venido la productora ahora, pero bueno. Qué barbaridad. ¿Cómo te haría una cosa a recursos humanos? Una regalón a la señora productora. Vaya pues, hoy sí, llamada. 25, 60, 12, 7, 7. ¿Y por qué? Ey, Dani, no se enoje. Ya te va a pegar. Tenemos llamada. Hola, hola. Hola. Ay, mi amor. Hola. Hola. ¿Qué tal? ¿Cuál es tu nombre? Un gusto, trabajo constante. ¿Y en qué te podemos ayudar? Quiero ganar, Jorge. Buenísimo. Entonces, ¿quieres ganar con Pop 12? Te voy a hacer una pregunta facilita. ¿Cuáles fueron los dos juegos que estuvimos viendo en las cápsulas en Pop 12? Basketball y puntería. Basketball y puntería. Así es, perfecto. Felicidades. Te esperamos el día de mañana en Edificio Bicentenario, Canal 12. Ya tenés tu premio y te van a tomar tu nombre en producción. Continuamos con las mago. Tengo queja, queja, queja. Déjame que nos vayamos a video. Uy, se me cayó. Usted, 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 usted todavía no nos ha seguido en Instagram. Así que me agarra ya su celular. Yo sí. Se va a Instagram, nos busca como arroba.p12tv. Le da a seguir y nos ponemos en contacto. Yo sí sigo, yo sí sigo. Y así nos pide siempre su música favorita. Aquí está, Pop 12, Pop 12. De a seguir. Yo ya le di seguir, denle seguir ustedes también. Vámonos con buena música en Pop 12. ¡Gracias!